Wow, wow, yeah, yeah, baila la obra de fe Wow, el movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y tu deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas también de lo estático Quiero dejarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, atrapa Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan, atrapa Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, atrapa Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan, atrapa Báilame, yeah, con esa boca bésame Con ese cuerpo arropame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, conmigo Mócame, con tu cintura gozaré Con ese fin atrapame Sube las ganas tú bailando, seduciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Sube las ganas tú bailando, seduciéndose Una mirada que me atrapa, atrapa Y unas ganas que me atrapa, atrapa Y este deseo está en salud mítico Y unas ganas que me atrapa, atrapa Báilame, yeah, 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 con esa boca bésame Sube las ganas tú bailando, papá Parecía en serio Sube las ganas tú bailando, seduciéndose